¡Ay, Marilina! Mira qué genial lo que dice acá. Dice que cuando uno se ríe mucho y tiene mucho sexo, larga su vida. Mira vos, vos vas a vivir mil años entonces. ¿Por? Porque cada vez que Pepe se desnuda frente a vos, vos te reís, te matás de la risa. Es verdad, genial. Hola, Moni. ¿Ahora qué hago el plato de losa? Hola, Pepe. ¿Cómo te fue? ¿Cómo le vas a preguntar una cosa así al ser más gris de este planeta? Como si lo extraordinario se fijara en él, por favor. Bueno, a lo mejor, no sé, se lo habían llevado a un grupo extraterrestre, lo habían examinado y se me han dado cuenta que si todos los humanos son como él, es a pedo invadir. Sí, sí, me gusta, tan graciosa. Arriba, vamos. Pepe, acabas de leer en la revista que la risa y el sexo alargan la vida. Eso sí es un problema, Moni. Pues si te alarga la vida a vos, alarga mi sufrimiento. O sea que a partir de ahora, no más risa y sexo como hasta ahora. Poco y nada. ¿Cómo te das cuenta la mujer que tenés al lado? Es puro amor, es todo amor. ¿Y así le pagás vos? No, Marilena, ¿qué va a pagar si usted no paga nada? No paga el gas, no paga la luz, no paga el teléfono, no paga. ¿Cómo que a vos me preguntás por qué esta momia con bigotes no se aparea contigo porque no es de la misma especie? Todos los de su especie ya se extinguieron, mi amor. Ya que estamos con la onda ambientalista, vos provocás un efecto invernadero, Marilena. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver porque me empezaste a recalentar y se me empiezan a derretir los huevos. Así que va, tomatela, va, va, va. Sí, ¿sabés qué? Me iba a retirar con un epíteto acerca de tus. Pero prefiero no reírme de ellas así a largo mi vida. Ya que se fue la tabla de planchar con patas, te quería comentar algo que me pasó en la zapatería tremendo, Monifuemos. ¿Tenés ganas de escucharme? Ay, Pepi, imagínate, me muero de ganas. Bueno, lamentablemente no pude con mi genio y empecé a tratar de nuevo mal a las clientes, ¿no? Se puso como loco, una gorda, yo le grité, casi le pego con un zapato. Entonces el gerente, otra vez yo, ya me había descontado el 50% de mi sueldo, ¿te acordás? Y ahora me dijo, lamentablemente, Argento, le sacamos 200 pesos más de su sueldo. Y tomé un adecisio, Moni, la plata no va a salir de mí. Pepi, vas a desafiar a tu jefe. No, Moni, van a salir de los ahorros de Paola. Yo sé que ella con el último trabajo amarrocó plata y no sé dónde está, pero se la voy a sacar de eso, por favor. Lo tenemos que ayudar. Sí, Pepi, pero tratá de que Paulita no se entere. No, Moni, no, ¿cómo se va a interloquecir? No sé dónde tiene la billetera, Moni. Pepi, si yo te lo digo, vos me sacás a comer afuera. Sí, no. Si comer afuera se trata de sacar la mesa de la cocina y llevarla al patio, se comienza afuera. Pepe, ¿no me puedes decir algo más romántico? Ay, Moni, te digo la verdad, en estos momentos, el único amor que yo tengo, Moni, es la televisión. Y ahora en Cine Penal, la campaña de Racing del 66. ¡Ay, no, Pepe! ¡Ay, sí, Moni! Y seguimos con la maratón de campeonatos blanquicelestes. Cinco horas para revivir una parte de la campaña que a todos nos emociona. Esto me pone tan contento, Moni. Eh, Pepi, mira, ojalá que se te corte la programación, ¿eh? Cállate, cállate, te lo pido, vos guardás silencio. Quiero que entiendas, esto es una felicidad muy grande para mí. Me pone así ancho, emotivo, se me paran todos los pelitos. Moni, es la campaña de Racing en... Moni, yo llegué a una conclusión. Mirá, yo... Dios debe ser mujer, Moni. Si es mujer, ahí se explica mi relación con él. Es así, no hay nada que hacer. ¿Cómo les va? Hola, qué tal, Lato, ¿cómo estás? Sí, qué olor a quemado que hay, ¿eh? ¿Qué estuvieron, metabomba y bomba contra la acuerina? Recalienta, la ficción. A mí me pasa seguido con María Elena. Pero no, desubicado. Se acaba de quemar la tele. La culpa es de esta. Me hace comprar uno el televisor de segunda mano. Sí, compralo, compralo, que no pasa nada. Son 100 pesos. Pero es de segunda mano, Moni. Compralo, compralo, que duran, duran. Ahí está. Después de 20 años se me cagó, mira. ¿No decís nada vos de esto? Ay, dejá de joder, Pepe. No dramatices, comprá otro y listo. Tienes razón. Está bien, yo ahí no la caso. Ella es rápida para eso. Tienes razón. Ahora vamos a llamar. Vamos a llamar al mundo del televisor. Perdóname, Moni, no me di cuenta. Buenas tardes, señor. El mundo del televisor. ¿Cómo le va, amigo? Discúlpeme, ¿qué andan regalando? ¿Qué línea de televisores regalan ahora? Ah, no están regalando. No hay regalos. No hay regalos. Y no hay ninguna promoción. ¿Alguna promoción? Debe haber algún regalito. ¿Qué regalan ahora? ¿Hachas? Ah, bueno. Mándenme una para casa que le quiero cortar la cabeza a mi mujer. Pepe, yo tengo la solución a tu problema. ¿Qué es una 45? Dámela con silenciador porque no quiero escándalo. Basta, Pepe. Dejále hablar a ver si a este hombre se le ocurre algo por una vez en su vida. No, ¿cómo? Mirá, un concurso de preguntas y respuestas para apasionados del deporte. Apretá y ganá, se llama. Leé. Diez mil pesos el primer puesto. Y nadie sabe más de deporte que vos, Pepe. Pará. Pará. ¿El Kama Sutra es un deporte? No, Moni. El Kama Sutra son poses sexuales que nada tienen que ver con el deporte. Ay, Pepe, genial. Andá que así gana seguro. No, pero son 10 lucas. Es mucha plata, Moni. Podemos comprar una pantalla más grande. Una antena parabólica. Te sobra plata. Podemos contratar una empresa de mudanza. Así que andá empezando a guardar tus petates que te mandamos la puna, Moni. Pepe, en ningún momento hablaste de que me ibas a comprar algo a mí con toda esa plata. Sí, tenés razón, Moni. Sí, una bóveda voy a comprar. O capaz que eres la onda tierra, porque ahora está de moda la tierra. Te mandamos a la tierra, no hay problema. Pepe, por una vez en tu vida podés decirme algo lindo. Va, ahí va. Preparate, Moni. Algo lindo. Yo me voy. Me voy al casting, porque seguro que va a haber un casting riguroso y me van a elegir. Así que no, yo vengo tarde, no me esperen. Pepe, antes de irte, ¿a quién deberías darle un beso? Tenés razón, Moni. Dardito, gracias por el dato. Por acá, por favor. ¿Está todo listo, no? El atril, por favor, ahí. Acá los participantes, ahí. Yo nunca había venido. Ahí está bien. Es como la boca. Es muy simple. Es muy simple. Antes que nada, aprovecho este momento para felicitarlos. Han llegado a la instancia final. Así que, felicitaciones. Muy amable, señor. Bien. Es muy simple. Sí. Lo que vamos a hacer ahora es una prueba como si estuviésemos en el aire. ¿Cómo hacemos con la gravedad? A mí me gusta como romper el hielo. O rompelo, picalo. Yo traigo un vermut y te uso el culo de coctelera. ¿Te parece? Por favor. Asevino Rubén Peuchelli con todo. ¿Qué, qué, qué? No, tranquilo. Por favor, Betty. Sin interrupción. Esto es muy simple. Es un certamen de preguntas y respuestas sobre deportes. Nacionales e internacionales. Papita para el loro. No, ya te tomó como una alusión personal. No, no. ¿Cuánto más tengo que aguantar esto? Por favor, señor Argento. Le pido, por favor, que no interrumpa el ensayo. Sí, sí, sí. Por favor. Bueno, como ustedes saben, es que es muy simple. Lo que van a hacer es ir ganando casilleros. A medida que van ganando, van ascendiendo los casilleros. Y obviamente, el que llega a la meta gana. Sí, sí, sí. Como en los juegos. Exactamente. Cuando llegamos a afilar, gana, mando. Cuando saben la respuesta, aprietan el pulsador que está en uno de los atriles. ¿Ahora? No, no, no. Ahora hacemos de parado que es un ensayo. Exacto, es un ensayo. Yo como que me dentro y vengo. Y después aprietan el pulsador. Sí, sí. Esto es solamente para ensayar. Sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Después cuando grabamos, lo vamos a hacer bien. ¿Usted va a estar todo el tiempo? Hay un director. No, no, no. Yo soy el productor y lo único que voy a hacer ahora es llamar a Garzo, que es el presentador. Sí, Garzo. Perfecto. Un segundito, que lo llamo. Sí, sí, sí. ¡Garzo! ¿Está bien? ¿Está bien? Señor Fernando Garzo, es el... Chiquí calor, es el aire acondicionado, por favor. ¡Aire, por favor! Bueno, vamos a saltarnos todo el circo, muchachos ya saben, como si es el juego de la boca. Sí, sí, yo lo digo. ¡Apretá y ganá! Es la única diferencia. Este, este. Vamos con el primero. ¿Quién es el primero? A ver, es Pepe. Pepe Argento. No, soy yo, soy yo. Perfecto. Bueno, yo nací... Después viene Miguel. Yo, 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 yo soy Miguel. Bueno, te voy a decir de dónde son Miguel, alguna cosa así. Sí, yo soy de... Después viene la tercera, que es Betty. ¿Qué tal, Fernando? Betty, perfecto, Betty. Bueno, chico, acá, después que los presento, está ya la música, la presentación del programa y vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos a hacer con el que ya estamos en el medio. Dale. Bien, señores, y ahora sí, estamos aquí en Apretá y Ganá y vamos con la primera pregunta, que dice así. Todos nosotros conocemos al muñeco gallardo. Sí. ¿Cómo es el nombre de pila del muñeco gallardo? ¡Arcelo! ¡Correcto! Muy bien, avanza tres casilleros, Argento. Seguimos con nuestros participantes, a ver, ¿por qué a gimnasia y esgrima de la plata lo llaman el lobo? Porque esos estados están clavados en el bosque. ¡Correcto! Muy bien, muy bien, Argento. Adelanta otro casillero más. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Sí. Bien. ¿Qué particularidad del tipo extradeportiva relaciona a los arqueros Amadeo Carrizo y Sergio Coicochea? Yo, yo, yo. Los dos son arqueros. No, no, no. ¿Que los dos eran arqueros de la selección? No, no, no. Que los dos eran arqueros y después fueron modelos masculinos. ¡Correcto! Muy bien, Argento. Muy bien, Argento. Ya está, bueno, aquí están... ¿En qué equipo juega Adolfo Cambiaso? Yo. La Adolfina. ¡Correcto! Ah, pero también polo entra. No, no, que dijeron el deporte. El deporte. ¿Polo? No, bueno, bueno, que no asocié que el polo pueda entrar. Bueno. ¡Correcto! Bien, nombre del estadio de Vélez Árfiel. José Amalfitani. ¡Correcto! Muy bien. Y ahora sí, señores, para irnos al corte, una pregunta difícil. A ver, ¿en qué año precisamente descendió a Primera B Nacional el equipo de Racing de Avellaneda? ¡1983! ¡Correcto! Y avanza cinco casilleros. ¡Lo pude! ¡Lo pude! ¡Lo pude! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Correcto! ¡Bueno, felicitaciones, sargento, por haber llegado! La verdad... Esto es un ensayo. No, bueno, pero cuando acabe el juego verdadero seguramente me van a llamar. Sí, perdón, ¿eh? Bueno, señores, me informan de arriba de la producción que vamos a tener que prescindir a algunos de ustedes. Y también queda un talantrán que hay que ponerle balizas. Chau, chau, chau. El problema es usted, Argento. ¿Cómo yo? Sí, perdón, usted. ¿Cómo yo si yo gané todo? ¿Cómo yo? Bueno, Argento, pero no importa. Le voy a hacer, se la voy a hacer cortito y cocisa. La señora me da violenta, agresiva, mala onda. El señor, abuelito de Heidy, usted insulso. ¿Insulso? Insulso. No reviste interés. Tan soso, se me ve el arzo. Qué feo, pero la verdad no me pueden hacer esto. Esto es televisión, Argento, esto es televisión. Acá no importa ganar solamente. Acá lo que importa es que el que gane sea joven, lindo y con pila, mucha pila. Ese es mi coque. Y sobre todo, una persona que resulte atractiva para la juventud y con arrastre. Cagaste, coque. Vos, Paulita. ¿Cómo me vas a mandar a un programa de preguntas y respuestas de deportes? Yo no sé nada de deportes. Sacale la palabra deportes porque vos no sabés nada de nada, Paulita. Ah, no, tarado. ¿Y cómo me dieron esa cosa blanca con letras doradas? El diploma, mi amor. Sí. Y fácil, Paulita. Porque los profesores, incluso el director, eran varones. Y en esa semana de finales, tu pollera se iba cortando proporcionalmente a tus condiciones intelectuales. Correctivo, nene. Correctivo. Ya me siguen pegando, me van a pegar todo el tiempo, loco. Mi amor, yo sé que no sabés de deportes, pero nos tenés que ayudar, papito te va a ayudar. ¿Entendés? ¿No te gustaría que mami, papi, estemos de nuevo sentados acá en el sillón mirando un televisor? No tenemos más televisor. Si nosotros ganamos el premio, vamos a volver a tener televisor. Bueno, me encanta que por lo menos alguien valore mi inteligencia. Pa, mi bravo, pa. Qué lindo. ¿Qué pasó acá? El sótano estaba acá. ¿Qué pasó? ¿Lo cambiaron de lugar? Qué loco. Qué tremendo. Escuchemos una cosa, vos siempre le ayudabas en la escuela. Toda la vida, así que colaborabas con él. ¿En qué es buena ella? Mirá, papucho, yo te voy a decir la posta, eh. Sí. Pero no, por ella, por ella no. Solamente porque quiero que acá en casa haya televisión. Está bien, está bien, dijo, no importa el motivo. Bueno, mirá, papucho, ¿cómo explicarte? El cerebro de Paola puede retener algunas cosas, pero por un tiempo determinado. ¿Entendés? Solamente tenés que tener en cuenta dos cosas. La primera es que su cerebrito tiene que estar totalmente vacío. Sí. Bueno, como siempre, o sea, eso está bien. Ah, sí. ¿La segunda? La segunda, papucho, escuchá bien. La segunda es que le tenés que introducir la información de a poquito, lentamente, frase a frase, hasta que se haya llenado completamente su cerebrito. ¿Completamente? ¿No es malo eso? Bueno, completamente, papucho. Solamente tenés que tener cuidado en una sola cosa. A ver. Que un conocimiento nuevo puede reemplazar a un conocimiento anterior. Eso es. Ay, me perdí, no te entendí, hijo ahí. Ay, papu, vos también. Bueno, escuchá, por ejemplo, eh, Paola se tenía que vestir para ir a sacar el registro. Sí. Bueno, y en ese momento Mamucha le dicen, Paola, Paola, allá compra pan de esquina. ¿Y qué pasa? ¿Resultado? Paola fue sin la blusa a sacar el registro, papu. Con razón le hacen renovar cada dos meses el registro también. Esto no tiene nada acá. Pepe. ¿Me explicas a mí ya mismo por qué vos querés exponer a esta criatura en un programa de 20 puntos de rating? Bueno, Moni. Porque se ve que no les doy de imagen, Moni. Dicen que me falta ángel, magia. Pero aparte pensá, Moni, si la llevamos la nena y ganamos, son 10 mil pesos. Podemos comprar el televisor de nuevo uno grande, Moni. Vos te podés comprar ropa. Bueno, Pepe, pensándolo mejor. La verdad que está bien. Yo creo que la nena va a hacer un buen trabajo. Es por tu bien, querida. ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar, esto es muy importante. ¿Qué sabés de deporte o algo? Decime que vos... Ah, esto sí, papá. A ver. Bueno, sé que hiciste cuatro bolas en un mismo partido, porque nos rompés las guindas todo el tiempo. Bueno, sí, está bien. Sacá eso, es verdad. Sacá. ¿Qué otra cosa sabés de deporte? Eh, y que el golf no tiene nada que ver con la salsa golf. Y va a llevar un tiempo esto. Va a llevar... Vos quedate tranquila, Memo. Yo en dos horas me conozco como... Yo te voy a llenar de información esa cabecita tanto que vas a saber, pero tanto, tanto de deporte que te vas a convertir en ese retoño que siempre soñé tener, hija. Eh, papá, ¿por qué hablas de otoño? Sí, ya casi verano. ¡Nos en?" T products rojas. . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, vamos, me vas a mirar. Yotin. Vamos a hablar del yotin. El nuevo deporte. Papá. ¿Eh? Hasta acá, papá. Papá. Uy, me cago. Bueno, vení, vení, vení. Pobre mi amor. Claro, te di demasiada información y la cabecita te va a explotar. Entonces, sí. Te di mucho. Te hablé de toda la gama entera de los deportes. Tanto recibiste que ahora te tildaste. Vamos a dar. Vamos a descansar. Pero hagamos que no te entre ninguna información. Que no haya nada nuevo en la cabeza. Descansamos, dormimos y volvemos a la tarea esta para el show. Porque a partir de que llegas al show fresca, que vos ya estés canchera para contestar. No quiero que haya nada nuevo acá. ¿Y cómo hago para no aprender nada nuevo? Seguila, tu madre. Bienvenidos a La Preta y Galá. Con ustedes, la estrella del programa, Fernando Garzón. ¡Bienvenidos a La Preta y Galá! Casi que preferiría que me quedara contando los chistes toda la noche, pero tengo tres participantes, Miguel, Paola y Antonio, ansiosísimos por ganar dinero. Así que vamos ya mismo a la primera pregunta que dice lo siguiente. ¡Bravo, Fernando! Por cinco casilleros, ¿quién batió el récord de penales cerrados en un solo partido? No, digo, yo contesto. Martín Palermo. Que increíblemente erró tres penales en un mismo partido. ¡Correcto! ¡Eh! ¡Pero no anduvo el mío! ¡Yo no anduvo! ¿Pero apretaste? ¡Sí, pero lo... ¡Apretá y ganá! Ya, yo estaba girando. Bueno, apretá y ganá. Y ahora estamos en un problema, Moni, porque claro, este garzo ya le dijo algo nuevo a la nena y ahí perdió un dato. Ya es así. Señores, seguimos adelante por otros cinco casilleros. ¿En qué equipo italiano se destacó y jugaba el recordadísimo Omar Sibori? ¡Ja, ja! ¡La vega señora! ¡La Juventus! ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Qué buena idea! Pero, mona, no tarda con tu apellido, para si no se dan cuenta que la entrenó el mejor. ¡Ja, ja, ja! Próxima pregunta. ¿Cuánto tiene que tener de largo y de ancho una cancha de pato? ¡70, 80, 200 metros de largo y de 80, 90 de ancho! ¡Era, soy lúdico! ¡Correcto! ¡Pipi! ¡Pipi! Me parece que me están enfocando, Pepe. La cantidad de peluqueros que estarán infartados en este momento, mona. ¡Era, soy lúdico! ¡Pipi! 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 ¡Gracias! Mira, si llegas a ganar el televisor, Moni, no tenemos que pensar en esas cosas raras que vos pensás en el sexo, ¿no? Vamos a ser felices con el televisor grande. ¡Basta! Bien, señores, ahora sí, Paola. Como vos sabés, nuestra pregunta por el pozo final es sobre hechos curiosos del deporte. Y la pregunta que te tengo que hacer antes de terminar es... ¿Querés quedarte con lo recaudado o querés apretar y ganar por los 50.000 pesos? ¡Sigo adelante! Pero, Pepi, ¿no te da miedo que la nena justo tenga que responder el dato ese que se le perdió? Eso era por posibilidad entre un millón, Moni. Bien, señores, sigue adelante entonces por los 50.000 pesos. Cabe acotar que este es un dato muy, muy preciso, muy fino. Realmente hay que ser un adicto del deporte para conocer la respuesta. El tema es... ...fútbol. Y la pregunta dice... ¿Quién era la gran promesa de Racing que iba a debutar en Primera División hace 18 años... ...cuando una jovencita de pelo tipo estopa le confesó al lado de la línea de cal que estaba embarazada y lo transformó en un fracasado? Gracias, gracias a Dios por sugerirle al señor Garzo que haga esa hermosa pregunta. Gracias a Dios. Gracias, Pipi, Pipi. ¿Por qué le agradeces tanto a Dios si la nena no la está ayudando a responder? ¿Cómo? ¿Qué lástima, Paola? No. La respuesta correcta era... ¡Pepe Argento! Esta era la respuesta correcta, señores. Pero igual tenemos premios consuelo para todos los participantes, señores. Hasta la semana que viene. Mi nombre es Fernando Garzo y esto es Apreta y Ganada. Buenas noches. ¡Apreta y Ganada! ¡Apreta y Ganada! Bueno, Pepe, miremos el lado positivo. A lo mejor, bueno, no nos ganamos los 10.000 pesos, pero un rompenueces es un buen premio consuelo. ¡Apreta y Ganada! Yo creo, Pepe, realmente que tenemos que ser positivos en este caso. ¡Apreta y Ganada! ¿Qué me sugiere la frase Apreta y Ganada, Moni? Te lo voy a decir. Esto me significa. ¡Aaah! 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 Abreta y Ganada. ¡Aaah! Aan de Ganada. ¡Aaah! Aan de Ganada. ¡Aah!